Vamos Estoy muy triste, muy triste Porque hoy día tenía que tener algo Que ustedes me iban a obsequiar Y no sé cómo Así que voy a esperar Voy a tener fe El próximo sábado Venga una de ustedes Nos traiga el bolito Que les han prometido Para ustedes Los rapes Están chiqueando